Tiene la palabra la diputada Verónica Derna. Buenas noches, señor Presidente, gracias. Me voy a referir específicamente al artículo 16 del proyecto que estamos tratando, párrafo primero y segundo, y su relación con la 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques nativos. El presupuesto asignado para el Fondo de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos es similar al del año asignado para el año 2018 y para el 2017. En el 2017 fuimos escuchados, una vez que planteamos la necesidad de ese aumento, y se vio reflejado esto en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto asignado, y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosques nativos que tenemos en la Argentina, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a 12 pesos por hectárea por año. Es por ello que solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo, puede ser, lo solicitamos que sea en este proyecto, lo solicitamos que sea por decisión administrativa, ya que faculta al artículo 16 hacer una ampliación al jefe de gabinete con acuerdo de ministro. No solamente lo estamos pidiendo nosotros, sino que lo ha pedido el COFEMA a través de la resolución 377 barra 18 de este año, y también lo han pedido fundaciones de ONG como Vida Silvestre, como Bosque Nativo Argentinos, propietarios de reservas privadas. Es una ley que refleja el trabajo de muchísimas personas, de muchísimos técnicos a nivel provincial y a nivel nacional, que refleja el trabajo también de muchos propietarios de bosques nativos. Es una ley que es ejemplo a nivel mundial, es una ley que pone en valor a los bosques nativos y a la biodiversidad. Si bien este presupuesto en relación a lo que debería ser conforme al artículo 31 de la 26.31, es equivalente a casi el 5% de lo que debería presupuestarse, ya que en el inciso del artículo 31 establece que no debe ser menor a 3% del presupuesto nacional, entendemos que hay otras necesidades también por atender, pero esta es una necesidad imperiosa. Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, es conservar la calidad de las cuencas hidrográficas, es conservar la flora, la fauna, es conservar la biodiversidad y para nosotros también nos brindan una mejor calidad de vida. Por ello, como el ambiente es transversal a todos, esperamos esta respuesta, un sector lo espera y más de 30 millones de hectáreas de bosque nativo lo espera. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.